Aplausos Aplausos Lías de arañas Que maraña mi razón Que te quiero mucho Que desintomiso Lías cada día Con el día posterior Y entre día y día Lías Lías con tus brazos Un nudo de golazo Que me ate a tu pecho Amor Lías con tus besos La parte de mi sesón Que manda en mi corazón Lías con tus brazos A mi falda Por debajo de mi espalda Y digo yo Un niño y sin papel Para que lo fume Dentro de tu piel Lías con tus brazos Un nudo de golazo Que me ate a tu pecho Amor 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 Lías con tus brazos La parte de mi sesón La parte de mi sesón